¡Suscríbete al canal! Pero me confirmás que sí pasó eso, ¿no? No, no, no puedo hablar. Disculpame. ¿Eso no querés? No tenés ganas. No quiero, en realidad no quiero y no tengo ganas. No querés entrar en el conflicto, digamos. Y ya se acabó, me parece que no está bueno darle tanta trascendencia. Pero decime nada más, ¿sí o no? ¿Existió el problema? Mi mamá no miente, pero no voy a hablar del tema. Estoy muy abocada en mi trabajo y me parece que eso es como que ensucia las cosas buenas que estoy pasando y no tengo ganas de que algo ensucie esto. ¿Qué pasó concretamente con Flavia? No, no pasó nada porque no me la encontré. Ya cuando me la encuentre ya te vas a enterar. ¿Vas a sacar las mechas? Sí, a dientes. Me gustaría los dientes. Me gustaría los dientes, pero no es un muy lindo mensaje, así que vamos a dejarlo acá. Nos vamos a encontrar y vamos a charlar. Ahora, Barbie no quiere hablar mucho del tema, no se quiere involucrar. No, está muy bien, está muy bien. Es una lady. Mi hija es una lady, yo no. Pero el hecho ocurrió, eso me lo confirmás. Obvio, obvio, más bien. Esta mina se metió con la persona menos indicada, porque Barbie es un ángel que nunca le va a contestar nada a nadie. Es completamente inofensiva. Entonces, cuando vos te metés con una persona con todas esas características y la maltratás, sos doblemente hija. Ya me la voy a encontrar, ya te vas a enterar. Te puedo asegurar que ya te vas a enterar. Te puedo asegurar que ya te vas a enterar.